CIRCO Muy bien, seguimos haciendo circo a través de las pantallas de UCB Partimos en el día de hoy con el tema... CIRCO A través de las pantallas de UCB, partimos en el día de hoy con el tema del censo que ya está en curso, son tres meses Y el móvil hizo un llamado a que las personas que conviven o que se vinculan con personas del mismo sexo Por favor, en este censo lo declaren abiertamente Estamos en este momento con uno de sus representantes, Oscar Rementería en circo de UCB ¿Cómo está Oscar? Muy buenas noches Oscar, cuéntanos un poco, ¿cómo surgió esto y cómo ha estado llegando? El tema del censo El tema del censo, sí, bueno, vamos a conversar de muchas cosas en el día de hoy Pero quiero partir por esto que es lo más contingente Bueno, hay que considerar que el censo en Chile es una radiografía completa de la realidad social de nuestro país Y es muy importante para la generación de políticas públicas Ahora el móvil ha estado trabajando desde hace 10 años con el INE Para poder incorporar una pregunta que, bueno, se refiere a que si parejas del mismo sexo viven Bajo el mismo techo Bajo el mismo techo Disculpa, no existe esa pregunta entonces No, no existe, ahora existe, primera vez En el año 92 entonces no estuvo esa pregunta No, estuvo En el 2002 tampoco Tampoco, es primera vez, es histórico, un avance muy importante lo consideramos nosotros Y va a permitir saber efectivamente cuántas personas del mismo sexo conviven en una residencia determinada Perdón, pero si van a la casa de Juan de Dios y te preguntan cuántas parejas está Que dice, que una ren, que mierda Claro, claro, no es fácil ¿Tú crees que las personas contestan de manera libre o todavía hay cierto reparo por parte de las personas que conviven con gente del mismo sexo De plantearse frente a un censo como gay, digamos Bueno, ese es el llamado que estamos haciendo nosotros Muy importante que las personas respondan en conciencia Que respondan la verdad El censo es absolutamente privado, confidencial Aquí no se les está preguntando a las personas si son homosexuales o no Se les está preguntando única y exclusivamente si viven con personas del mismo sexo Y yo espero que respondan con la verdad Es muy importante para nosotros saber, para que el gobierno sepa Y así poder generar políticas públicas Oscar Teniendo la cantidad Pero aquí se millón de homosexuales y queda la caja Claro, pero Oscar, y si lo preguntamos frontalmente ¿Por qué darle como esa vuelta? ¿Sientes tú que se ingresa como en la intimidad de las personas? Y un poco como ponerlos contra la espada y la pared, digamos Desde ese punto de vista Porque si es que queremos saber, si queremos el dato Claro, ¿eres homosexual o heterosexual? Preguntemos frontalmente, ¿no? O bisexual, que también es una opción O nos falta todavía para que esa pregunta sea incorporada Yo creo que la sociedad está avanzando Y es además, esto de entre comillas Sacar a la gente del clóset es una decisión absolutamente personal No creo que sea bueno que una institución de gobierno en este caso A lo mejor lo pueda preguntar Pero es que tampoco está el dato, ni el nombre de la persona, ni nada de eso Si es que lo declaran Vamos a seguir avanzando en esta materia Por lo menos esta pregunta es un hito histórico que nosotros valoramos bastante Y esperamos también que las personas tengan la honestidad de reconocer a su pareja En ese momento, mira, yo lo voy a poner en Twitter Así como defienden a Rajetabla, su pareja en la disco de los buitres cuando andan dando vueltas Bueno, reconozcan esa relación, ese amor que hay ahí, ese sentimiento Cuando vaya el encuestador a sus casas Nos va a servir al móvil, le va a servir al gobierno Y la verdad es que nos va a servir a todos los chilenos Ustedes como entidad, Oscar, tuvieron una participación muy importante luego del crimen de Zamudio Tú particularmente también fuiste la persona encargada de vincularte con los medios ¿Tú crees que van a cambiar las cosas realmente en este país? ¿O simplemente esto dura un tiempo hasta que se olvida, pasa de moda el tema Y va a seguir todo tal cual y la misma discriminación y todo eso? ¿Sientes que pegó realmente fuerte y entró como en el alma de los chilenos o no? Yo creo que sí pegó muy fuerte en la realidad de nuestro país, en las familias Aquí no fue un caso solamente de una golpiza aberrante a Daniel en el Parque San Borja Sino que de una u otra forma se dio a conocer que existía homofobia Que existen en Chile crímenes de odio Toda una sociedad se sensibilizó con el tema de Daniel Porque no solamente que a Daniel le estuvieran haciendo seguimiento por semanas o por días No, fue una persona que inocentemente estaba pasando por la calle Fue brutalmente golpeada, le ocasionó la muerte, fue un asesinato Solamente por su orientación sexual Yo vi todo un país que se concientizó en esta materia Y nosotros estamos completamente convencidos que aquí van a haber cambios muy importantes Por primera vez en la historia de nuestro país Un presidente de la república se involucró directamente con un crimen homofóbico Como fue cuando recibió a representantes del móvil y a la familia de Daniel en el Palacio de Gobierno Eso nunca antes había sucedido Así que estamos viendo claros cambios positivos Hacia un mayor respeto y un país mucho más inclusivo Así que espero que esto sea de largo aliento Ahora como miembro de Renovación Nacional, ex en todo caso, ¿no? No, pero sigue siendo Es militante, ya no es el presidente ¿Cuál es el miembro de...? No, mentira Pero Carlos Larraín, por ejemplo, ¿no? ¿Piensa que puede cambiar de postura o nunca se va a agachar? Diga, pues es tipo... ¡Circo! Mira, Carlos Larraín tiene su visión, vamos a decir postura Su visión bastante clara de la sociedad Él pertenece a los Puddeis Para él el mundo es cuadrado, no tiene muchos matices Y lo que nosotros estamos apostando Que él sea respetuoso de las diferencias Lamentablemente le ha hecho comentarios bastante molestos en el pasado Desafortunados, puede ser una forma elegante Pero también eufemismo, ¿no? Pero también vemos una parte muy importante de Renovación Nacional Incluido al presidente de la República Que fue militante del partido Que son mucho más respetuosos Hacia la diversidad que es en nuestro país No solamente la diversidad sexual Así que en ese sentido Lo estamos viendo como muy buenos ojos como móvil Y en lo personal también me siento bastante esperanzado Pero hay un pendiente, Oscar, tengo la impresión Porque Sebastián Piñera en su campaña Incluyó el tema gay y todo eso Y el acuerdo de bien común todavía no pasa mucho ¿Sientes que ahí hay una deuda Y que no ha sido lo suficientemente claro Y que ha dado pasos hacia los grupos más conservadores De su alianza? Sí, por cierto, en algún momento La mayor oposición al gobierno de Sebastián Piñera No fue la concertación, fue la UDI Que son los sectores más conservadores que hay Pero efectivamente fue una promesa de campaña Ha cumplido solamente el 50% Exactamente En el proyecto de ley Y esperamos de que el proyecto sea aprobado Antes del término de su gobierno Para que sea una promesa de campaña cumplida Ahora también vemos factores bastante alentadores Como la suma urgencia que se le dio Al proyecto de ley antidiscriminación Lleva 7 años en el Congreso ya Hay otro proyecto de ley Que quiere sancionar las incitaciones al odio Y todo eso son complementarios Para que el día de mañana tengamos un ABP En lo personal espero en algún momento Tener un matrimonio igualitario Y que esté protegido todos estos lazos Estas uniones que se van a generar en el futuro Así que yo creo que vamos Piano piano como se dice Pero vamos, como se decía por ahí El tren británico Lento pero seguro Y espero que lleguemos a buen término Finalmente, disculpa Gordo A mí me llama mucho la atención El tono con el que se toca el tema De los homosexuales Es como muy grave Al menos en mi opinión Que todo el mundo Es muy quisquilloso Tiene como resquemores para tocar el tema No se puede hacer humor al respecto Cuéntanos un chiste de cola ¿Qué te parece? Ay no, ese ninguno Cuéntanos, ¿cómo que no te sabe ninguno? Un chiste de cola Has cantado por ti, ¿no? Para salir de la dictadura No, pero te respondes la pregunta primero Si estás de acuerdo con... Sí, pero no me sé chistes Yo soy súper malo para los chistes Pero mira, ese punto es muy importante Muchas personas hablan Que la ley de antidiscriminación Va a ser una ley mortaza Sí Lo cual no es así No es el espíritu de la ley Y no es algo que el móvil O las organizaciones de la diversidad Estemos buscando Yo también me río de chistes Sobre homosexuales o sobre cola Como de... Yo digo por ejemplo De otros miembros de la diversidad Pero siempre con respeto Ya, si Nadie está pidiendo que sean chistes Que atenten contra la dignidad De la persona Si uno se puede reír Es sano El ser... Perdón, pero yo creo que ningún chiste ¿Qué te parece el caso de Jordi? ¿Qué me hace dejar hablar un poco? El tema de Jordi Sí El tema de Jordi es distinto Porque Jordi estuvo muy tranquilo Mientras Kramer Tiraba sus chistecitos sobre Jordi Sus parodias Hasta que Él hizo una parodia En la cual Bueno Está en YouTube también dando vuelta Mostraba que Jordi Hace una parodia Que Jordi se Introducía una botella Por el ano Eso es una falta de respuesta Eso no es un chiste Ya Ahora, perdón Quiero decir una cosa Y es una frase de bronce Tipo Juan de Dios Pero la digo en serio Que ningún chiste Es peor que las cosas Que pasan en la realidad Sí, absolutamente Circo Pero como te digo Aquí nadie quiere que las personas Estén calladas O bajo silencio Sobre algunos temas Que cuenten los chistes que quieran Pero con respeto Usted es algo muy simple Yo puedo decir por ejemplo Que Juan de Dios De no haber sido por el parto natural No hubiera visto nunca una vagina Puedo decirlo O no Juan de Dios Tú eres un país mucho más liberal Que Chile ¿Qué es lo que te parece Como esta conversación Y todo lo que ha pasado En el caso de Zamudio ¿Te parece como una conversación Del medio ego? ¿Qué es lo que te pasa con todo eso? No, la verdad que sí Porque sinceramente A mí no me preocupa La sexualidad de las personas Me preocupa que sea buena gente Nada más Después de lo que hace Con su culo Que haga lo que quiera ¿Entendés? Lo importante es que sean buenas personas Yo no me voy a casar Hasta que sea igualitario Para todos y todos Nos podamos casar De la misma manera Eso es una excusa Cuando vienen así Está bien que se hagan respetar A mí dame las comunidades marginadas Dame los gays Dame los faloperos Dame las lesbianas Esos son mis amigos ¿Entendés? ¿Sabés qué? Esos son la mayoría Son el motorcito que impulsa también Es una realidad Y hay que respetar Y nadie te obliga a nada En este sentido La sexualidad es como un par de zapatos Y cada cual se compra lo que les gusta Impresionante Es verdad De alguna manera compartimos aquellas palabras Vamos a ir a ver la nota que les habíamos prometido Vamos del cielo a la tierra En este programa Es un poco Dejá de meter un bocadillo Y va adelante Acá en este país Si robás una gallina Te meten preso Pero si robás mucho Puedes ser presidente No sé a quién se refiere No, no Bueno Imagino que está hablando En sentido figurado De Argentina Hablando de Argentina Acá no se da Son los resabios Que llegan del país Acá si robás Si empezás con huevitos Después podés tener paraguayos Podés Exactamente Con pollitos Con huevitos Vamos a ver la noche hot Que tuvo Romina Con Juan de Dios Esto es increíble Póngale rec Mira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vengo aquí porque me dijeron Que acá vivía Dios Bueno En realidad no sé si vive Dios Sé que vive Juan de Dios Si querés pasar Relajate Te damos una copa Y lo buscamos La verdad Es que vengo a pasar La noche contigo Ay, qué susto Romina No me diga esas cosas Que yo estaba jugando Al solitario Bienvenida ¿Tú eres un buen amante? No sé si soy un buen amante Pero En realidad No importa Raza, religión Ni color Exijo amor y locura Nada más Eso es lo importante Si es gorda, flaca, linda Fea No me importa que la mina Sea tan linda Sino que tenga buena onda Eso es fundamental Y que sepa practicar sexo oral ¿Te gusta recibir sexo oral? Ahora le hago Sí, lógico ¿Te gusta? Mira, sexo oral Con las manos Con la boca Al hombre le da sexo y comida Y ya está listo Está con la mitad ¿Y sé? Sí, es muy básico lo menos Me voy a poner un poquito cómodo Si no se molesta, ¿eh? Quiero que me cuentes ¿Cuál es la fantasía sexual más loca que has hecho en tu vida? El sexo grupal también me gusta mucho ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y capacidad máxima a tres personas Perfecto Es como el ascensorio ¿Y va variado ahí? Como A mí me gusta Vale todo A mí me gusta el tajo A mí me gusta el tajo De repente también tengo fetiche con los pies Con las gordas Con las negras Con las rubias Con las maduras Con las pendejas Mira, te gusta O sea, te sirven todas las micros Te dejan en baquedano Está claro Muy bien Ahora, ¿cuál ¿Qué es lo que te mata a una mujer y te carga? Y me carga la queja, viste Cuando siempre le hace falta algo Que frío, que calor Que esto, que aquello Que no hay más cigarros Que como llamamos Bueno, copete Que no sé Y se queja muy seguido Claro Se queja muy seguido Cuando le doy una algada, nada más ¿Te atreves a que te midamos? Y con vos cualquier cosa ¿Sí? Sí, hacé lo que quieras, chanchita degenerada Te van a tener que Te van a tener que venir a sacar Con los bomberos de ñuño de acá Perfecto Estoy tocando No, no ¿Es lo que creo lo que estoy tocando? Sí, mi amor Es lo que puedo creer Es grande Bien, grande No, de verdad Tócalo todo lo que quieras Tócalo más Apriétalo fuerte Así fuerte, fuerte, fuerte No, no, no Te juro que Ay, no Ay, Romina Dios bendiga a Chilli Le robo a mi rubia hermosa Es que, te digo algo Nunca, nunca De verdad Nunca había tocado Uno tan grande Uf, a ver Sí No, no Sí, no, fíjate Ay, no Es que Y hasta es lindo Te diría Bueno A ver Pero, sí Porque además Es un control que es universal O sea Puede servir para cualquier tipo de 5 de cuota de 9,90 En falabela ¿De verdad? Sí Te preocupas, hijo ¿Por qué no choquemos de trompa? Que no tengo ni seguro ni carnet No me hago cargo de lo que pase ¿Choquemos de trompa? ¿Choquemos de trompa? Un poquito, sí Pero, no O sea, es que Yo quiero con la luz a la boca Jaime Jaime Apague la luz, por favor Lo que usted quiera Soy capaz de tirarle una piedra al sol Ay, Romy ¿Qué me haces? No, no Sin morder Sin morder Sin morder Ay, ajá Ajá Ay, pero Uy, me estás tirando el pelo ¿No? ¡Qué lindo momento! Qué lindo momento Bueno, fue una buena noche Están de vos, ¿no? Una buena noche Entretenida Algo lúdico ¿Qué tal tu departamento? Qué lindo es color Me lo decoró José Feliciano ¿Quién? Una conjunción de cosas Oscar, ¿qué te pareció la noche de placer y lujuria que tuvieron? Linda noche Sí, así veo Al parecer lo pasaron bastante bien Sí Oscar, hay un evento Así es Hay un evento en el Teatro Caupolicán Es el día de mañana Mañana Donde muchos músicos, muchos artistas, gente de la televisión y del espectáculo De alguna manera juntan recursos para la familia de Zamudio Cuéntanos un poco de qué va eso, quiénes van a estar y cuál es el sentido de esta fiesta Bueno, estamos full organización con todo eso La actividad en el Teatro Caupolicán a las 8 y media Las personas que quieran ir pueden comprar las entradas en la misma boletería, no ningún problema Bueno, va a ir Tancho en Piedra, va a estar Américo, van a ver muchos rostros de televisión Tenemos un staff de gente, una parrilla muy grande, muy atractiva La pueden ver en la página del móvil Ahí salen definidos todos los artistas que van a ir Mucha participación, mucho apoyo de la comunidad musical en Chile En eso estamos muy agradecidos, se han portado un 7 Ahí va a estar animando a la jueza, Carmen Gloria Arroyo Con Eva Gómez y un montón, un montón de rostros más José Zabalé también por ahí Y bueno, esperamos que vaya mucha gente Todo el dinero recaudado va a ir directamente a la familia Zamudio Quienes tuvieron que dejar sus empleos para estar con Daniel Tienen deudas y además que queremos comprar una tumba definitiva para Daniel Exacto, porque hoy está en un nicho, ¿no? Está en un nicho al lado de más personas De mucha gente, de mucha gente lo está yendo a visitar Y tiene que tener su espacio para que también no interrumpa a las demás personas que están descansando ahí Se había planteado en algún minuto que el dinero iba para cubrir los gastos médicos de Daniel Eso no es así, ¿no? No es así, fue un error de la prensa Los gastos fueron pagados por el Ministerio de Salud Y eso se sabía hace mucho tiempo Digamos que a alguien se le ocurrió ponerlo en algún diario Y la verdad que fue un error Esto va a ir directamente con la familia para pagar su deuda Que les generó el hecho de acompañar a Daniel Durante, bueno, toda esta, digamos, esta tortura que fue también psicológica Esta tortura familiar que fue tener que estar en la posta central durante casi 25 días Ya lo saben, ya entonces mañana a las 20.30 me decías 20.30 en el terreno con Policá O sea, hoy ya, a estas alturas ya Vayan ahí tranquilos, pueden comprar las entradas en el mismo teatro Así que esperamos que haya mucha gente porque el espectáculo, el evento va a estar muy, muy entretenido Oscar, muchas gracias por estar el día de hoy acá Se nos va el tiempo Juan de Dios también, muy amable Gracias por el humor, por la onda, por el espíritu Por la gracia Tenemos regalitos, librería que leo, por supuesto, con los mejores libros del mercado Y también ópticas Bahía, ópticas vintage, todo el estilo de anteojos ¿Qué quieres decir? Iván, ¿me dejas meter un bocadillo antes de terminar? Sí, has metido cada bocadillo ¿Otro bocadillo más? Cada bocadillo que me he metido Bueno, eso es un cast, nincha Un abrazo perfectoso a mi amigo Jambol y Roger Que son los que me bancan la parada en las noches de desvelo Para todos los privados de su libertad y los que tienen alguna pena y un dolor ¡Qué lindo! ¡Cele! ¡Qué bonito! Es un poeta Es un poeta Es pobreta ¿A Pancho Malo algo? ¿Algún saludo? No, nada, simplemente que encuentro que está despareja la balanza Perfecto, muy bien, está mal pelado el chancho Sí, siempre a favor de la justicia Está Pancho Malo, está llegando Pancho Malo acá Siempre a favor de la justicia social Con sus amigos A favor de la justicia social y de los justos Hoy quiero mandar un mensaje, un poquito recalcar a las personas que nos están escuchando Que durante el censo, cuando se han encuestado, reconozcan que viven con parejas del mismo sexo Cuando es así, obviamente Es muy importante esa información y vamos a poder generar políticas públicas reales para este segmento de la diversidad Que es una realidad Autodiscriminación Exacto, no se autodiscriminan, reconozcan su relación que debe ser maravillosa Fantástico Oscar, muy bien, ahí está el mensaje Chico Pablo, Tania, muchas gracias Después le dedico mi libro, porque es mi libro Sí, ojo, que el libro que va ahí está escrito por Pablo Libro de humor, chistes y mucho contenido sin duda Muchas gracias Romy Nos vemos mañana Iba derecho al piquito Romy Si no se aprovecha oportunidad alguna Sí, está caliente después de la nota que vimos con Mundo Que estén muy bien, nos encontramos mañana Hay más circo a través de las pantallas de UCB Muchas gracias por estar Hasta la otra, chau Circo 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 Circo